¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Mientras Shakira lanza temas inspirados en su ruptura con Gerard Piqué, al igual que Miley Cyrus sobre Liam Hemsworth, Tini ha revelado si ha seguido los pasos de estas cantantes y ha compuesto temas pensando en Sebastián Yatra. Por eso hoy te presentamos Tini, con fiesas y todas sus canciones han sido inspiradas en Sebastián Yatra. Cuando algún cantante inicia un romanzo o termina su relación, es normal que lance temas inspirados en dichos hechos. Es por eso que durante una entrevista le mencionaron a Tini cómo es que los artistas se inspiran en alguna experiencia personal a la hora de componer. Por lo que el intérprete de Por el resto de tu vida aclaró que a pesar de que se ha compuesto temas hablando de alguna vivencia suya, no todos los temas cuentan alguna experiencia personal. En mi caso, quizás hay artistas que en todos los casos siempre hablan de cosas personales y es súper respetable. Pero en mi caso no es que siempre esté referido a alguien. Hay veces que yo entro al estudio y digo, quiero hacer una canción para bailar, para divertirse y ya. Y hay veces que vengo súper cargada y vengo con muchos títulos, conceptos y digo, necesito sacarme esto de adentro y hacer música. Volverlo arte, como transformándolo en algo positivo para uno. Y también la gente se siente identificada. Por eso la música es también increíble. Explicó Tini. Aunque esto es él, sí dio a entender que uno de sus recientes temas habla de cómo se sintió cuando terminó una relación y creyó que no podía superar a dicha persona. Detallando que el tema era para hacerle saber a los demás que no son los únicos pasando por alguna ruptura amorosa. Hay una canción que se llama carne y hueso, que habla mucho desde lo profundo del corazón y de lo que uno siente cuando tenés el corazón partido y sentís que no vas a salir de ahí. Creo que lo más lindo de la música es que la gente no se siente sola, como que hay otra persona pasando por lo mismo. Comentó Tini. Hay una canción que se llama carne y hueso mía que habla como muy desde lo profundo del corazón y lo que uno siente cuando tenés el corazón partido y sentís. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.